Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015 28 de Octubre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hotel Tequendama, Salón Bolívar, Carrera Décima, número 2751. Para mayor información o confirmar su asistencia, puede dirigir sus solicitudes a la calle 35, número 581 en Bogotá o al correo electrónico atenciónalusuario arroba upra.gov.co Upra, planificamos el futuro del campo colombiano.